¡Hey, hey, hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Pinceladas, espero que estés muy bien y si no estás bien, tómate tu tiempo, relájate, eso es importante, puedes tener paz mental. Gente, el video de hoy te voy a explicar desde mi punto de vista, ojo, todo es basado en mi opinión, así que si has visto otros videos, no significa que pues alguno tenga más razón, sino que bueno, ve mi video y saca tus conclusiones a ver qué es lo que te conviene. Vamos a hablar del noise, cómo equiparlo, cómo utilizar las armas y cómo me ha funcionado a mí. Vamos rapidito, este video va a ser bastante largo, así que dale like y suscríbete al canal si te gusta el contenido, ojo, si te gusta te puedes suscribir, eso me ayuda bastante. ¿Cómo subirlo de nivel? Actualmente mucha gente lo tiene planeado comprarlo, se lo ha ganado en cofres, en eventos, no sabe qué hacer con él, no sabe cómo subirlo de nivel, así que te voy a dar tres puntos de vista distintos para que tomes consejos, ¿sí? Vamos a comenzar. Liga experto hacia abajo, tienes poco PT, PT es platino, ¿qué puedes hacer? Te doy el consejo que lo utilices totalmente como soporte, ¿sí? Soporte para novato, te vas a enfocar un poco más en la parte que se llama núcleo, vas a tener un poco más de fuerza de reparación y atenuación de defensa y hacer un poquito más de daño a los titanes. Esto te va a ayudar bastante como soporte, ¿sí? Vas a estar atrás ayudando y pues si te toca atacas un poco. Ok, digamos que estás en unas ligas más altas, compras un pase de batalla quizás una vez cada tres meses, tienes un poco más de PT, te recomiendo que te enfoques más en esto que se llama armazón y núcleo. Ojo, no significa que no vas a subir el motor, sino fíjate el ejemplo, tienes dos niveles por encima, ¿sí? Armazón tiene 4, núcleo tiene 4 y motor tiene 2. ¿Por qué soporte de ataque y no nos va a importar tanto la velocidad? Bueno, porque lo tuyo va a ser estar atrás reparando y vas a atacar cuando sea debido, ¿sí? Si te toca atacar un poco más, pues vas y lo haces. Entonces, pues ese es mi consejo más que todo para la gente que está en liga experto por allí, ¿sí? Ok, ya subiste de liga, estás en liga campeón, eres alguien súper competitivo, compras pase de batalla, este es el mejor consejo, sube al titán equilibradamente, ¿sí? Yo te diría en lo personal que subas un poquito más el armazón siempre, en cualquier titán subas un poco más el armazón, pero de esta forma es bastante efectiva. ¿Cómo lo probé yo? Yo me compré dos novens y lo fui subiendo a 40, el otro 80 y lo fui probando para ver cómo funcionaban y pues eso lo hago porque tengo recursos ilimitados en la cuenta de youtuber. Combinaciones de armas y algunos consejos. Si eres totalmente free to player, ojo, free to player, estas armas son la mejor opción. Si te salen otras en los cofres, guárdalas porque quien sabe luego que venga, pero estas son las mejores opciones, ¿sí? Te vas a enfocar en subirlas de nivel y no vas a gastar PT comprando armas nuevas. ¿Cómo las vas a subir de nivel? Pues las vas a subir equilibradamente. Si te coloco el ejemplo 5, 10, 15, 20, ¿sí? Las equilibradamente para que tengan un buen desempeño. ¿Qué vas a subir más con estas armas? Yo te diría que subas más el núcleo y el armazón. Usarlo como soporte, ¿sí? Soporte para mí, para que tengas una idea. Soporte para mí es que te quedas un poco atrás, ayudas a tus aliados y disparas, ¿sí? No te vas a quedar solamente ayudando y no vas a hacer más nada, ¿sí? Ojo con eso. Desempeño óptimo de estas armas en cualquier modo de juego. Por eso te digo que va muy bien. Las escopetas. Lo más chetado que actualmente hay en el juego, pero también tienen su problemita. Estas escopetas, las escuadras, son muy efectivas si tienes el apoyo de Oteon Noden, ¿sí? Yo te recomendaría si juegas totalmente en escuadra. Como ustedes saben, yo juego solo y me ha funcionado muy bien, pero la mayoría de las veces no, ¿sí? Entonces, por eso te digo, si juegas en escuadra, tienes bastante PT, esta opción es la tuya. ¿Qué te recomiendo? Que subas el nivel del titán todos, ¿sí? Las tres partes, núcleo, marzón y motor, porque vas a necesitar ir hacia adelante como atacante. ¿Desempeño óptimo? Bueno, según mis testeos, esta combinación es muy, pero muy buena en ofensiva de balizas. Sirve en dominio, claro que también sirve en dominio y también sirve en combate a muerte, pero bueno, lo más óptimo es ofensiva de balizas. La ruptur. Estuvo de moda cuando el artur, pues, era lo más fuerte que había. Actualmente, ¿cuál es el principal problema? Si se te acerca, ojo, un minus, como tiene aumento de velocidad, o un escopetas, te vuelve mierda en segundos. Entonces, ese va a ser tu principal problema. ¿Sí? La ruptur es muy efectiva si mantienes distancia, ¿sí? Disparas, te escondes, ayudas, disparas, te escondes y ayudas, ¿sí? Porque estas armas tienen una cadencia allí de recarga. ¿Cómo vas a subir el equilibrio? Bueno, vas a subir la parte del núcleo y el motor. Te diría que esas partes son bastante efectivas porque vas a evitar un poco el mano a mano, ¿sí? El ir de face to face con los enemigos. El motor, un poco más de velocidad para poder esconderte y moverte. Úsalo como soporte, vas a tener buen resultado. Desempeño óptimo en combate a muerte. Casi que todos los titanes Artur se quedan detrás de los edificios, ¿sí? Y esta combinación es muy buena para obligarlos a salir y hacerles daño. Y en general, a cualquier enemigo que se esconda por allí. La combinación que yo más menosprecié mucho tiempo, actualmente pienso que es demasiado efectiva. ¿Cuál es la distancia que te va a funcionar? Estas armas son de 600 metros, pero la distancia de 400 metros vas a comenzar a sentir que haces buen daño, ¿sí? Entre más cerca, pues obviamente haces más daño, pero no te recomiendo que te vayas totalmente de lleno, al menos que juegues de forma agresiva. ¿Cómo vas a subir las partes del titán? En equilibrio, núcleo, armazón y motor. Necesitas que sea totalmente óptimo y vas a utilizar estas armas. Úsalo como soporte, vas a ayudar a tus aliados, pero si ves un aumín, disparale. Si ves un mino de lejos, disparale, ¿sí? Hales sentir presión para que no avance las líneas. ¿Cuál es el desempeño óptimo? Pues, según mis testeos en todos los modos de juegos, funcionan súper, súper bien. Cuéntame en los comentarios en qué modo de juego tú estás usando, cuáles son las armas que estás usando para saber más o menos cómo va. Esta es la parte más complicada, diría yo, porque también demanda bastante PT. ¿Cuándo sacar los módulos? Los módulos los vas a sacar cuando tú sientas que el titán es efectivo en tu liga. ¿Por qué no te digo un número, un nivel? Porque actualmente las ligas están tan dañadas, hay gente tanqueando, gente chetada en liga plata, gente súper chetada en campeón, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú sientas que estás en una liga y que ya llegaste con tu titán y te funciona, es decir, que le sacas provecho, te funciona bien. Bueno, te quedas en esa liga un tiempo y comienzas a ir por los módulos y pues a subirlos de nivel. ¿Cómo vamos a subirlo de nivel? Equilibradamente. Soporte. Esta combinación de módulos es la que más te va a servir si tú te vas a cazar con este Novens durante mucho tiempo. ¿Por qué te digo eso? Porque esta combinación de módulos no es efectiva tanto en otros titanes, ¿sí? Que son un poco más agresivos como el Minos. Entonces, si te vas a cazar con el Novens mucho tiempo, esta combinación es la más efectiva que yo conseguí. Más adelante puedes cambiar el antimatter por un caníbar reactor. Ataque a robots y ataque a titanes. Esta es la combinación mejor balanceada que está en el juego, ¿sí? Para tener un equilibrio de daño y de defensa. Te la recomiendo totalmente porque puedes utilizar también en un Artur y en cualquier titán que salga nuevo porque bueno, vas a tener esos zócalos disponibles. Ataque T. Principal problema, los caníbar reactor no están todavía a la venta, pero cuando salgan, esto te va a funcionar súper súper bien. Hay gente que ya los tiene y pues ha tenido la oportunidad de subirlos de nivel. Cuéntame en los comentarios si ya los has probado. Bueno, esta combinación te la recomiendo con todas las armas, pero ¿en qué armas? Es súper súper efectivo que tú sientes la diferencia en las escopetas Squall y en las Cyclone. ¿Sí? En las escopetas Squall porque necesitas estar muy cerca del enemigo y hacerle bastante bastante daño. Tú con las escopetas Squall no te vas a quedar atrás, vas a ir hacia adelante. Si te consigues un... bueno, otro no es también, pero si te consigues un Artur, te vas hacia adelante y le vas a tumbar ese escudo. Bueno, con la Cyclone más o menos funciona lo mismo. Como vas a mantener la distancia, entre más daño le puedas hacer a los titanes, funciona mejor la Cyclone. Así que bueno, esa sería mi combinación más efectiva con esas armas. La mutante. ¿Qué significa la mutante? Bueno, es una opción que estuve probando que funciona muy bien con casi todas las armas. Pero ¿con qué armas funciona mejor? Ok, con las Ruptur funciona muy bien esto porque vas a necesitar huir, ¿sí? Literalmente vas a necesitar huir cuando se te venga un Minos, cuando se te vengan dos Artur. Entonces esta combinación te va a ayudar mucho, ¿sí? Pero ojo, necesitas la Carnival Reactor para poder compensar que estás colocando un aumento de velocidad. Y aunque no lo crean, esta combinación funciona muy bien con las escopetas. Pero ¿por qué no con las escopetas? Porque necesitas perseguir a tus enemigos, necesitas ir por un enemigo. Si necesitas ir hacia adelante y tener más velocidad, te va a ayudar a darle caza a los Aum Min. Consejo. Si vas a colocarle con las escopetas esta combinación, necesitas jugar en escuadra y que haya otro Noens que te esté sanando continuamente. Bueno, gente, espero que les haya gustado mis consejos y me pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Pues nos estamos viendo, nos estamos viendo allí. Trato de contestar bastante, unos 30, 50 comentarios y pues los otros no me dan chance de leerlo porque ya me voy a dormir, ¿sí? Entonces, bueno, gente, me despido. Que la pases muy bien y que tengas un lindo día. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!